Diputación informa de las actividades a realizar este fin de semana. En Herrera de Pisuerga retroceden tres siglos todos los fines de semana hasta el 26 de agosto. En el Canal de Castilla recrean los primeros movimientos para la construcción de esta vía fluvial. Lo hacen a bordo del barco que lleva el nombre de su impulsor, el Marqués de la Ensenada. Apúntate y disfruta de la experiencia. Este fin de semana en Villa Alcázar de Sirga se celebra un mercado medieval. Una villa que nos sorprenderá con una gastronomía sin igual y una auténtica fortaleza templaria. Disfruta con las variadas actividades que os proponen dentro del programa. Valencia es una provincia con afición en el mundo de las motos. Cada año se organiza en Alba de Cerrato una cita muy especial. Acércate a la tercera quedada motera que crece edición tras edición en número de participantes. Ven a vivir una jornada sobre ruedas. Este fin de semana se celebra una nueva edición del Festival de Paloteo Villa de Amputia. Una ocasión para conocer el folclore de la zona. La danza del paloteo se practica en tierra de campos desde tiempo inmemorial. Y forma parte del acervo cultural. Aprovecha para conocer la localidad que cuenta con un rico patrimonio. Por cuarto año consecutivo la parroquia de Santa María la Mayor y el Grupo Ninguna Parte Teatro organizan las visitas teatralizadas a la iglesia y torre de Santa María. Una forma original y única de conocer el patrimonio y la historia de una de las iglesias más importantes de nuestra provincia. Comienzan también las rutas Luces de Valencia. Que de miércoles a domingo ofrece una forma diferente de conocer la capital. Son cinco rutas. Una para niños, otras ambientadas en principios del siglo pasado. Pero todas basadas en la historia y el patrimonio de la ciudad. En San Pedro Cultural organizan un completo programa de actividades para este verano. Este espacio brinda la oportunidad de aprender curiosidades del universo. Y a su vez disfrutar de maravillosos conciertos, exposiciones, conferencias y espectáculos. Además Becerril de Campos cuenta con cantidad de patrimonio artístico y cultural. Como el Museo de Santa María y otros templos. Para facilitar la visita a monumentos y descubrir el arte que encierran. La Diputación ha preparado un completo programa con rutas y horarios. Gracias a un acuerdo con el Obispado. Vecinos de las localidades les mostrarán sus secretos. Y detallarán su valor artístico en el marco del programa de apertura de monumentos. La provincia vuelve a recoger una buena cosecha cultural. Durante el verano y en 80 localidades tendrán lugar más de 150 actuaciones de música, magia o cine. Son las que forman parte de la programación denominada Espiga Cosecha Cultural de la Diputación. No se lo pierdan. Busquen las actividades en la web de la institución provincial. El recorrido llamado del Tren Burra es una antigua vía férrea que hoy día es una vía verde. El camino, con casi 30 kilómetros, está acondicionado para facilitar el tránsito de peatones y ciclistas. Parte de la ciudad de Palencia y atraviesa los términos municipales de Irijota, Villamartín de Campos, Mazariegos, Baquerín de Campos, para finalizar en Castromocho. ¡Disfrútenlo! Palencia les ofrece una naturaleza viva. Vengan a conocer la Reserva del Bisonte Europeo. Se enmarca dentro de un concepto diferente. Es un paraje donde el bisonte vive en libertad. Las edades de nombre les esperan en la localidad de Aguilar de Campos. Monsdey es un lujo por partida doble. Tanto el contenido, 124 obras, como el continente, con joyas románicas que son un regalo para los amantes del arte. Podrán disfrutarlo de mayo a noviembre en la localidad norteña, que además ofrece como complemento rutas para conocer el románico de la zona y su patrimonio natural. La Diputación de Palencia y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha el pasado 26 de mayo y hasta el próximo 18 de noviembre una nueva línea de transporte regular entre la capital palentina y Aguilar de Campos, con el fin de facilitar el viaje a la exposición de las edades del hombre. Visiten el Castillo de Fuentes de Valdepero. Se trata de una fortaleza del siglo XV perteneciente a la importante familia Sarmiento. Su última propietaria fue la Casa de Alba. Adquirido por la Diputación de Palencia, se puede visitar su torre, sus salas y sus agarves. Acoge además una exposición titulada Plastihistoria, que muestra varias escenas sobre la historia de Palencia. Y esta es una buena ocasión para descubrir la cueva de los franceses. Este espacio natural cuenta con formaciones kársticas como mantos, coladas o estalactitas. Además tiene un moderno sistema de iluminación ambiental a lo largo del recorrido que facilita su observación. Aprovechen para conocer el espacio natural de Comalagua, cuya cascada muestra estos días una imagen espectacular. Asimismo les animamos a conocer las lagunas de la Nava y Boada, dos de los humedales más representativos de nuestro país. Podrán recorrer la senda que les une, conociendo más de su historia en la Casa del Parque. Vengan a vivir el Canal de Castilla de una forma diferente. Naveguen por esta gran obra de ingeniería hidráulica y conozcan la experiencia de remontar una esclusa que se construyó entre 1759 y 1804. Si además vienen con sus hijos, vivirán una apasionante aventura. Libera Flopis con Marco Topo. Prueben a navegar en familia. Este verano hay tiempo para todo, arte, cultura, naturaleza, gastronomía, pero también para refrescantes baños con los que combatir el calor cerca de nuestros recursos turísticos. Diputación informa de las piscinas de verano, de las zonas de baño y también de las piscinas climatizadas. El circuito de travesía sanado de la Diputación de Palencia le llevará a conocer espacios donde realizar actividades en aguas abiertas, en Barses y el Canal de Castilla. Apúntese a este circuito con varias fechas y lugares a elegir para conocer otro aspecto de la provincia. Acérquense y disfruten de nuestra provincia. ¡Gracias!